Ok, les voy a hacer la presentación entonces del taller, ¿cierto? Las reglas pues, ya saben, entregarlo en la hora que es, todo eso. Bien muchachos, es sencillito, ¿sí? Debe entregar un informe en formato PDF, 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 por favor esos docs, mandarlos a buen recaudo, que contenga una breve explicación. Entonces, tenemos implementaciones en Python de redes neuronales con pesos cualquiera. Van a implementarlas de dos capas, tres capas y cuatro capas. Luego tenemos diseñar una red neuronal para tres entradas con dos neuronas de entrada y dos de salida para reconocer estas funciones. Muchachos, préstemen atención. Para reconocer esta función y esta función, es decir, la red neuronal tiene tres entradas. La primera salida reconoce esto y la segunda salida reconoce eso. Usted mismo ajustan los pesos, ¿listo? Ya ustedes los ajustan. Función mayoría, ¿cierto? Y función... Bueno, luego coloco ahí otra cosa. Y luego la suma de un bit. Para eso requerimos dos salidas. ¿Por qué la suma de un bit requiere dos salidas? Cero más cero, cero. Cero más uno, uno. Uno más uno, uno más cero, cero. B uno. Y uno más uno, cero. Y un uno de acá arriba. Entonces van a implementar eso. Luego con perceptron, ahora sí, el algoritmo perceptron, van a funciones entradas de función mayoría, la suma y esta función, pero con perceptron. Y finalmente con adaline. Estas funciones de acá van a decodificar binario a decimal de 8 bits. Y decodificador, BCD, siete segmentos. Aquí hay un ejemplo. Y un multiplexor de 16 bits. Recuerden que el multiplexor, ¿qué tiene? Tiene las entradas. En el caso serían 16. Y serían tres señales de control. De acuerdo a la señal de control, deja salir una o otra señal. ¿Listo? Eso es lo que toca hacer. Me falta colocarles ahí en el do la función. Yo las coloco. Entonces queda para dentro del domingo o de la semana de... De la siguiente. Sí, de la semana de parciales. ¿Sí? La función mayoría es... Cuando tienes tres, va a soltar uno si dos son unos. Y va a soltar ceros si dos son ceros. No puede pasar de que hayan iguales. Esa es la función mayoría. Entonces, muchachos hacen eso en Python. Me lo mandan a hacer informe en PDF y ya. ¿Listo? ¿Entonces en la primera es el terrorismo? No, en los dos primeros no. En los dos primeros no, no. En el primer punto solo es implementar cualquier apesos aleatorios. Lo que sea. Simplemente ha implementado. En el segundo, si ya es, pero ustedes mismos colocan los pesos. Ya en los puntos tres y cuatro utilizan Perceptron y Alley. Eso es todo. Y ojo pues que ustedes ya harían de estar en el taller de Perceptron Multicap. Bueno, muchachos, ¿sentimientos al respecto? ¿Nada? Hay trabajo, ¿cierto? Ah, pues muchachos. Ahora.